Ya estaban a las 6, 7 de la mañana preparando la vaina del alfice para sus pajarillos Y que mejor hacerlo con esta grabación totalmente del Ecuador Totalmente bailable Y gozarlo amigo mío Bolivia Mayorga Un pajarillo alegre Un jilguerillo alegre Para que se vayan y gocen Una, dos y tres apoyando el subvención de otra vez No para los dos amigos, a mi vida es daña desde Nopoluca, Puebla Un show especial Amigo mío Baile, disfrute, goce Pero sobre todo amigo mío, sienta El poder Del sistema llamado UNSC Venga la chabuí Ya para mi son forever Murcio Paneta, Saruga, Felín y Rumi Canto de un jilguerillo alegre mío mío Venga la chabuí Amigo mío, carajo Qué lindo finito maestro, eh Muchas gracias Gracias Oración Pirámide, le damos un show especial Pisejón los pirámides Allí en la presa Sistema ahí Jorvin Y los jueces Juventud Latina Sí, muestro Sí, 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 sí Venga la chabuí Sapa los hijos de María La nena María de Santa Luzla Chela, Chelita Chachalacos Ahí está para el barrio Grifo Sapa el huevo, el chamaco, el famoso Quechitos Chilango y Santa Grifa El abuelo y el famosísimo Conchi Toda la perro banda Eso Estos carcachas Y los malditos gás Y los gás Y los gás Sigue maestro Juventud Latina Venga la chabuí Venga la chabuí Visejón los pirámides Paro de la presa Puro Tlanepas Me levanta Andá Andá Zapa el Duvalid Primos del Chilencho Progreso de Obregón Hidalgo Ahí es que está haciendo un chico de frío Hidalgo Sí, muestro Participación Benito Fuentes Tu hui por la serranía Tu hui, tu hui Quien querido Zapa la industria cagomera La gente dice que transgala Son lo cordial Es mi compadre Juventud Latina Sí, maestro Qué rico Qué sabor Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Eso es El ecuatrino Juventud Latina Juventud Latina Qué sabor, ¿eh? Sí Juventud Latina Juventud Latina Saluditos felitos para Víctor Palafón Y compadre Víctor Palafón Y el fabuloso Corita Con la cumbre del tren Medallos Otra vez Grupo Paraíso Sí Juventud Latina Juventud Latina Juventud Latina Juventud Latina Juventud Latina Sí 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 Orgación Flexisius Tras Galita la Bella Le enviamos un solo especial Incordial Por parte de Conducto Juventud Latina Donde estamos hoy En la primera participación especial Benito Juárez Contigo en este video Vayan a ir Me En la siguiente какую En la primera participación especial En el centro En la segunda participación especial